En el infierno de Edward Tuzmiya Okoro, quien fue asesinado la noche anterior, el viernes, el jueves en la noche, en el cumpleaños de mayo. Este es el velorio, ahí vivía él en esa casa amarilla donde... donde Yonari. El entierro de este joven que fue asesinado en mesas de mayo, en vida se llamaba Edward Tuzmiya Okoro, Edward Tuzmiya Okoro, y que fue asesinado por robar el apóstol. Sí lo he sido asesinado en el entierro de este joven, acá en su encargado. Y ahí está pues en la casa recogiendo a algunos de los familiares para llevarlo a... ¡CAS! ¡CAS!